Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso uno más de la nueva sección que va a haber en el canal próximamente durante la duración de las rebajas navideñas de Steam y para aquellos que no sepáis de qué va esta sección porque no visteis el vídeo de ayer lo que intento hacer básicamente es por un lado comentar cuáles son las rebajas que hay actualmente en la página principal de Steam que suelen ser las más importantes y también dar una pequeña y breve opinión personal sobre dicha rebaja, sobre si os merece o no la pena realmente comprarlo antes de nada deciros que esta sección ya la empezamos en el día de ayer que fue el primero, obviamente tendréis el enlace en la descripción y recordad que las rebajas cambian cada 24 horas pero duran 48 horas, es decir que hoy hay unas nuevas pero todavía están vigentes las del día de ayer así que si no lo visteis os dejo por eso el vídeo en la descripción para que le hiciese un vistazo y quizás encontréis algo que os interese recordad también que no solamente hay rebajas en los videojuegos que vamos a comentar en este vídeo sino que muchos otros títulos tienen rebajas pero sí que es cierto que os recomendaría esperaros un poquito y que tengáis en cuenta el gráfico que tenéis en pantalla ahora mismo porque es bastante importante si queréis encontrar el precio más rebajado para las rebajas de estas navidades dicho esto vamos ya sin más dilaciones a comentar cuáles son las rebajas del día de hoy y a daros mi breve opinión sobre ello así pues empecemos por orden alfabético como ya hice ayer, en este caso con Assassin's Creed Unity un título que originalmente costaba 59,99€ y después de recibir un 33% de descuento se nos quedaría en 40,19€ un descuento bastante pobre pero teniendo en cuenta que hace un mes escaso que salió a la venta este videojuego es lógico que no vaya a recibir un descuento mayor de cualquier modo aquellos que tengáis un poco de miedo en torno a este videojuego debido a la cantidad de problemas de optimización funcionamiento y bugs que se había oído hablar de él en las primeras semanas tenéis que tener en cuenta que a lo largo de esta semana antes de que acabe se ha confirmado que va a llegar un parche a la plataforma de ordenador que en principio corregirá la mayoría de estos problemas aunque realmente no sabemos hasta qué punto de cualquier modo dejando eso de lado, la posible corrección y demás personalmente opino que este videojuego por ese precio al menos no es recomendable no ofrece muchas novedades ni en cuanto a jugabilidad ni tampoco en cuanto a historia algunos aseguran que la historia les ha gustado bastante personalmente lo que llevo jugando este videojuego no me acaba de convencer mucho en cuanto a la historia pero para gustos los colores sí que es cierto que desde luego que Ubisoft no se ha arriesgado mucho con el videojuego y ha sido bastante sensata a la hora de no arriesgar y apostar por algo seguro bueno los que seáis muy fans de la franquicia seguro que estaréis deseando haceros con este videojuego pero yo personalmente os recomendaría esperar un poquito más por este precio actualmente yo creo que no es recomendable sigamos ahora con Batman Arkham Origins un título que originalmente tenía un precio de 13,99 euros y después de recibir el pedazo de descuento de 75% se nos quedaría en escasos 3,49 euros desde aquí os animo encarecidamente a que valoréis la posibilidad de haceros con este videojuego a nada que os guste un poco el género seguro que lo vais a disfrutar y aunque no os guste tampoco el género realmente es un título que te atrapa es cierto que quizás no es tan bueno o no ofrece tantas posibilidades en cuanto a jugabilidad con respecto a otros títulos de la saga como podrían ser Arkham City y Arkham Asylum de hecho son los dos únicos que hay pero tenemos que tener en cuenta que esta entrega estaba desarrollado por un estudio nuevo por Warner Bros Games a diferencia de Rocksteady que ha sido el encargado de desarrollar los anteriores y también encargado de desarrollar el próximo Arkham Knight pero aún así es un título que quizás no llega a las cotas de calidad que ofrecen los dos anteriores títulos pero que sin duda alguna os va a entretener y os va a hacer pasar un muy buen rato de hecho es muy recomendable a nada que os guste un poquito ya no digo tanto el género sino más bien los cómics de Batman y en definitiva todo el arco argumental de Batman y el Joker aprenderéis muchísimas cosas dentro de este videojuego que merecen la pena y sobre todo por este precio muy recomendable sigamos ahora con Borderlands la presecuela un título que originalmente tenía un precio de 49,99 euros y que ha recibido un descuento del 50% y se nos quedaría en un total de 24,99 euros es cierto que el precio ya de por sí es un poquito elevado pero teniendo en cuenta que es otro título que ha salido hace bien poquito bastante es que está al 50% de descuento pero bueno es un videojuego que les sucede un poco casi casi lo mismo que a Batman Arkham Origins no ofrece demasiadas novedades respecto a sus predecesores pero en este caso yo creo que incluso es más acentuable apenas hay poquísimas novedades respecto a Borderlands 2 y las pocas que hay tampoco afectan mucho a la jugabilidad a la larga tiende incluso a mi personalmente me ha parecido que tiende a ser un poco repetitivo el videojuego pero si lo jugáis con amigos obviamente este videojuego va a ganar muchísimo más y se os va a hacer mucho más entretenido aún así os sacaréis más de una carcajada jugando este videojuego personalmente de momento no recomendaría comprarlo al menos por este precio especialmente teniendo en cuenta que conociendo como son los desarrolladores Gearbox sacarán un montón de DLCs y a la larga tarde o temprano sacarán una edición GOTY que incluirá los diferentes DLCs de este videojuego por lo que si tenéis mucha prisa os podría interesar pero si no os corre prisa yo esperaría mejorar una edición GOTY de aquí a un año o medio año quien sabe continuemos ahora con Castle Crashers un título que originalmente tenía un precio de 11,99€ y ha recibido un descuento del 90% hasta ahora el descuento más grande que hemos podido ver en esta sección y se nos quedaría en 1,19€ un precio que en fin desde luego es totalmente recomendable que os hagáis con él es un videojuego independiente que especialmente os recomendaría que lo jugárais con un amigo o incluso con hasta 3 amigos más es decir es cooperativo de hasta 4 personas y desde luego tiene modos de juegos bastante divertidos para picaros con vuestros amigos y también un modo historia relativamente corto en unas 4 o 5 horas podréis pasaros la totalidad de ese modo historia por lo que en cierta medida por este precio yo creo que sí que lo recomendaría y sobre todo si conseguís convencer a algún amigo para haceros con el videojuego también y disfrutarlo pues oye, mejor que mejor en fin, totalmente recomendable título independiente muy adictivo y también entretenido sigamos ahora con Depth un videojuego que originalmente tenía un precio de 22,99€ y después de recibir un descuento del 40% se nos quedaría en 13,79€ este título para aquellos que no lo conozcáis es un shooter asimétrico es decir que enfrenta a dos facciones que no son iguales y en este caso son cuatro submarinistas contra dos tiburones obviamente cada facción tiene su lado positivo y su lado negativo que de hecho la facción quizás más interesante sería la de los tiburones pero tenemos el problema dentro de este videojuego que al haber dos tiburones y cuatro submarinistas por cada partida es más complicado encontrar una partida en la que te toque ser tiburón y de hecho si buscas únicamente ser un tiburón dentro de este videojuego te va a costar bastante lo digo por experiencia tardas mucho más en encontrar una partida casi el doble o el triple en algunas ocasiones de cualquier modo es un videojuego bastante interesante que no os engañe que haya salido hace relativamente poco y sea entre comillas independiente es un título muy adictivo muy entretenido y que a pesar de su simpleza desde luego cumple con creces y divierte un montón especialmente lo recomendaría si jugáis con amigos pero igualmente podéis encontrarlo entretenido jugando a vuestros solos a través del online continuemos ahora con Fable Aniversario un título que originalmente tenía un precio de 31,99 euros y después de aplicarle el 50% de descuento se nos quedaría en 15,99 euros para aquellos que no sepáis que es este videojuego es la remasterización por así decirlo del videojuego original de Fable que en este caso obviamente tiene mejores gráficos mejor banda sonora y también ciertas mejoras en cuanto a la jugabilidad hay críticas tanto muy positivas como muy negativas en torno a este videojuego algunos aseguran que volver a revisitar este videojuego de su infancia pues ha sido lo mejor que les ha pasado en mucho tiempo porque obviamente hacen un buen trabajo a la hora de remasterizarlo pero sí que es cierto que ha habido bastantes críticas en torno a ciertos aspectos de la optimización y que en algunos puntos no está tan bien hecho este port de ordenador porque tened en cuenta que es un port de ordenador no está tan bien hecho como debería aún así dejo en vuestras manos decir si este videojuego os merece la pena o no personalmente esto especialmente gustará a aquellos que ya jugasen el videojuego original en su día pero a día de hoy yo creo que igual se queda un poco corto este videojuego como una gran novedad así que si queréis revivir un poco la añoranza de vuestro primer Fable pues no sería una mala idea haceros con él en caso contrario no lo recomendaría por este precio sigamos ahora con Killing Floor un título que originalmente tenía un precio de 29,99€ y después de recibir el 75% de descuento se nos quedaría en 4,99€ es un título que ya ha tenido esta misma rebaja en diferentes ocasiones en otras rebajas de Steam por lo que no es una gran novedad este precio pero sí que es cierto que sigue siendo igualmente recomendable es un título de supervivencia zombie de hasta 6 jugadores que realmente cuando más lo vais a disfrutar es jugando con amigos obviamente así que si yo por este precio lo recomendaría que os lo compraseis tanto para jugarlo solo como con amigos pero sí que es cierto que si lo vais a jugar con amigos disfrutaréis muchísimo más lo único que tiene este videojuego es el modo online no esperéis ninguna campaña de supervivencia zombie ni nada por el estilo hay un montón de modos de juego tanto de supervivencia cooperativa como también de enfrentamiento contra otros jugadores así que la variedad está servida y desde luego que un buen rato os lo pasaréis así que ¿merece la pena este título? yo personalmente creo que sí así que ya depende de vosotros si os gusta el género o está un poquito trillado en vuestra opinión vosotros veréis continuemos ahora con Rise, Son of Rome un título que ha salido hace también relativamente poco en la plataforma de ordenador y que en este caso tenía originalmente un precio de 39,99€ y después de recibir un descuento del 50% se nos quedaría en 19,99€ es un título que como ya muchos sabréis originalmente salió en exclusiva para Xbox One y lo que tenemos en este caso un ordenador es un port que funciona bastante bien es un port con unos gráficos increíbles una optimización y un rendimiento muy adecuados aunque os aviso que os hará falta un muy buen ordenador para hacer funcionar este videojuego correctamente tened en cuenta además que tampoco es un exitazo es cierto que ha tenido muy buenas ventas pero más que nada porque era uno de los títulos de lanzamiento de Xbox One y personalmente encuentro hasta cierto punto muy repetitiva la jugabilidad la historia tampoco es nada del otro mundo y no ofrece nada nuevo dentro del género de hecho es hasta cierto punto muy muy repetitivo de cualquier modo este videojuego en ordenador luce increíblemente bien eso sí os hará falta un muy buen ordenador para verlo de ese modo por lo que yo creo que por este precio realmente no lo recomendaría ni aunque os guste mucho el género yo creo que hasta cierto punto vais a estar un poco decepcionados después de haceros con él a no ser que os guste muchísimo la ambientación romana y todo eso si no yo creo que no merece la pena al menos por este precio a ver si más adelante lo descuentan incluso un poquito más quién sabe y ya para acabar por último centrémonos en Valkyria Chronicles un título que tenía originalmente un precio de 19,99 euros y ha recibido un descuento del 25% y se nos quedaría en 14,99 euros es un descuento bastante escaso también es cierto que ha salido hace relativamente poco el mes pasado si mal no recuerdo y para aquellos que no sepáis que videojuego es este es un título que salió originalmente en 2008 para la plataforma de Playstation 3 y en este caso lo que hemos recibido los jugadores de ordenador ha sido una especie de port este port tiene ciertas mejoras bastante significativas en funcionamiento y en optimización va genial que siempre suele ser lo que más se cuestiona dentro de un port y en cuanto a las novedades dentro de la jugabilidad no son tampoco demasiado increíbles pero sí que es cierto que a los fans les han encantado es un título que apenas lo he jugado porque principalmente este género no me hace tampoco demasiada gracia para aquellos que no sepáis lo que es es un RPG de tipo táctico y desde luego que las reviews y las opiniones profesionales de este videojuego han sido extremadamente positivas así que si os interesa mucho el género seguro que os encantará este videojuego y en caso contrario de que no os llame la atención el género como es mi caso por ejemplo no os recomendaría que os lo comprasis porque no vais a encontrar nada que os llame especialmente la atención y en fin hasta aquí este segundo día de las rebajas de Steam espero que os haya sido útil recordad que estas rebajas estarán activas durante 48 horas pero que 24 horas después de la activación de estas tendremos unas nuevas es decir que mañana tendréis un nuevo video de esta sección si todo va bien cuesta bastante hacer la sección es un poco más complicada que los top 5 o los gaming news pero bueno intentaré traerla de forma diaria siempre que pueda por supuesto si os ha gustado y ha sido útil por supuesto no doyis en darle a me gusta para seguir apoyando un poquito la serie que me encanta por supuesto que lo hagáis y nada más muchas gracias por haberlo visto sed felices y nos vemos ah y recordad tened en cuenta siempre la imagen que tenéis en pantalla ahora mismo si queréis sacar el precio más barato de las diferentes ofertas que hay en Steam que hay en la descripción que hay en la descripción que hay en la descripción que hay en la descripción